contándonos lo mal que la están pasando en el soberbio, la gente no está pudiendo cobrar, el sistema bancario no funciona, no se puede hacer prácticamente nada por problemas severos en internet, aparentemente por un rayo. Entonces voy a saludar a Marcelo Rodríguez, titular de Marandú. Sabemos, porque habíamos hablado con él, que el soberbio está claramente en los planes de expansión de Marandú. Pero bueno, Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Salud a la audiencia. Gracias. Como mencionaba, Marandú está trabajando en la conectividad del soberbio. Tenemos el tritubo instalado que llega de San Vicente al soberbio. Hoy hay proveedores de internet del soberbio que están tomando capacidad de internet de Marandú en San Vicente y guía inalámbrica la están llegando con unos enlaces al soberbio en forma aérea, ¿no es cierto? Eso hoy ya se está dando en la zona desde hace más de un año que están tomando capacidad de Marandú, pero el plan que tenemos es este año hacer el tramo del soberbio San Vicente para que el soberbio quede conectado a la red de fibra óptica. Encaramos una compra de kilómetros de fibra, compramos 100 kilómetros de fibra óptica ahora, un motocompresor y una supladora de fibra. O sea, trabajos que cuando inició la red de Marandú se hacían en forma tercerizada con empresas que realizaban este trabajo y lo estamos haciendo directamente con mano dura de Marandú y está previsto este tramo de hasta el soberbio. Hoy por hoy, Martín se estaba comunicando aparentemente gracias a Brasil, digamos, él decía, ¿no? Sí, no, toman Brasil, claro, pero hay proveedores ahí en el soberbio que están tomando con actividad de Marandú. Lo que pasa es que son unos cuantos proveedores y estos sí, ya de hace un tiempo están tomando capacidad de Marandú desde San Vicente. Después habrá otros que estarán tomando desde Brasil, como pasaba en la frontera hasta que fuimos llegando con la capacidad de Marandú. Está bien. Ahora, de todas maneras, sin entender demasiado del tema, cuando sucede un evento meteorológico fuerte, en este caso, aparentemente ha caído un rayo, digamos, bueno, ahí se complica sí o sí, ¿no? Sí, en las telecomunicaciones lo que uno va armando, ¿no?, es tratando de que todo sea redundante, que si algo se quema, se descompone, estamos en las condiciones climatológicas, algún corte que pueda suceder, que si se da el corte, igual se asegure el servicio. Generalmente es lo que se trata de ir haciendo. Y reponer rápidamente. Nosotros con tormentas o con problemas tenemos cortes de fibra, tenemos equipos que se nos queman, pero bueno, tenemos armado el sistema para poder restablecerlo rápidamente y generalmente, por lo que representa el servicio, para internet y de comunicaciones, para toda la gente, para los servicios, para los bancos, para todo, el corte máximo que se suele establecer es 6 horas, ¿no es cierto? En 6 horas tiene que estar restablecido el servicio y si no, los contratos que se firman tienen penalidades por no prestar ese servicio más de tiempo. Bueno, así que, ¿para qué fecha decías? ¿Podría estar terminado el trabajo ahí? Eso, yo creo que a mitad de año vamos a tener terminado el tendido, así es el soberbio. Es algo que está previsto, ahora estamos encarando un tramo que es Jardín América, Julio Montoya y Jardín América, Aristóbulo, después que hacemos esto está previsto encarar el tendido de el soberbio San Vicente. Perfecto. Marcelo Rodríguez, gracias por estos minutos, hasta pronto. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.